Música Hoy empiezo a ver con más claridad A los que me rodean Veo quién es quién y en quién puedo creer Cuando parece que todo acabará Y la tierra cierra después Y cuando ya no jamás será Pero el sol sale otra vez Me había equivocado y estuve ayer Tengo que decirte por qué me engañé Al suponer que eran muchos Los amigos en que yo podía creer Eran solamente siluetas Sin creencia, sin fe Pero solamente voces Y que aparentaban saber Música 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 Gracias por ver el video.